Autoridades del condado de Lee dijeron que llegaron a una vivienda a lo largo de Shreesboro Lane en Bonita Spring en respuesta a una llamada de emergencia de que un infante estaba inconsciente y cuando llevaron al infante al hospital, investigaron y se dieron cuenta de que el bebé había ingerido cocaína. Un bebé está supuesto estar sano y salvo dentro de su hogar, pero en Bonita Springs una pareja hispana es acusada de todo lo contrario. Cuando el infante de dos años ingirió cocaína, es por eso que los alguaciles del condado Lee arrestaron a Diego Soy Pu y su pareja Santa Lux Pu por estar consciente de que el hombre tenía las sustancias dentro del hogar con el infante. El reporte indica que recibieron una llamada de emergencia de que el bebé estaba inconsciente y cuando llegaron al hogar, Diego había sacado una bolsa llena de pastillas de su bolsillo y encontraron más sustancias en la cama donde se encontraba el bebé. Santa fue llevada al hospital con el bebé y los exámenes revelaron que el bebé dio positivo a cocaína. La organización Youth Haven del suroeste de Florida dice que el abuso de sustancias de los padres es la razón principal por la que los niños que atienden son retirados de sus hogares. Dicen que el Departamento de Servicios de Niños y Familias saca el niño de un hogar que consideran que es poco seguro y tal fue en este caso. Los alguaciles dicen que el Estado sigue investigando los hechos, pero que por fortuna el niño sobrevivió este incidente. Santa enfrenta cargos de negligencia infantil, mientras que Diego enfrenta cargos de posesión de drogas y negligencia infantil. Los padres fueron liberados bajo una fianza, pero sepan que el Departamento de Niños y Familias decidirán el futuro de este infante. En Benito Springs, Rodarice Richardson, Noticias Wink.